Yo sé que nada cambiará Aún te siente mi piel respirar porque estás como una voz en el alma Y aún este amor es igual porque siempre estarás como una voz en el alma Que no se puede apagar Con nadie más, con nadie más Que no se puede igualar Con nadie más que tú